Música Continuando con este a todo terreno ferial me encuentro en Importadora López con Gabriel Cusmín encargado de Logística y Ventas para que nos explique un poco del producto que vamos a hablar a continuación Bienvenidos a Importadora López donde importamos lo que a usted le importa Hoy vamos a hablar de toda nuestra línea de agua la cual importamos dispensers frío caliente desde un tamaño mediano a un tamaño con pedestal que pasaremos a mostrar en un rato y tenemos una estrella del stand que es un dispenser para el hogar frío, caliente y hielo o sea que no tenemos que ir al refrigerador a sacar hielo sino que lo tenemos directamente en el dispenser también producimos lo que es la línea de botellones y su pedestal dispenser que obviamente es temperatura ambiente luego pasaremos a hablar de máquinas de hielo máquinas de hielo desde 25, 35, 550 y una tonelada de producción de hielo por día eso es para la parte de bares, restaurantes y empresas que están dedicadas a lo que es la venta de hielo también tenemos lavadora de botellones para la línea de envasado y producción de agua es un lavador de botellones que lava 60 botellones hora con un motor de 2 caballos de potencia lo lava por dentro y por fuera y tenemos una sacheteadora que lo hace es envasar bolsas con una producción de 1.800 bolsas hora desde 100 mililitros hasta 500 mililitros y todos los productos que he mencionado tenemos disponibilidad de entrega inmediata necesita, lo tenemos, ¿por qué? porque importamos lo que a usted le importa bueno pues, para todas las empresas y gente que está viendo a todo terreno ¿cuáles son los precios de lo que nos acaba de mencionar? mire, yo precios por televisión no doy yo prefiero que vengan y que vean tenemos precios muy accesibles pero lo más importante productos de buena calidad no es que compre un dispenser frío caliente y en un mes se me embromó y se me rompió no, son dispensers que los usamos nosotros y duran años por eso importamos lo que a usted le importa bueno, pero por la FECOBOL 2018 me imagino que la importadora tiene pues descuentos para las personas tenemos una promoción especial que es el dispenser frío caliente de hielo que su precio nominal sería de 500 dólares y la tenemos en promoción 320 dólares una invitación a todas las personas que están viendo para personarse a su stand y dónde están ubicados aquí en la FECOBOL estamos en la FECOBOL en el stand bicentenario local 88 o nos pueden visitar en nuestra planta luego de la feria por favor kilómetro 7 Blanco Galindo cementerio Parque de la Concordia al final tres cuadras y media a la derecha ahí verá palets de plástico azules ahí es Importadora López ya sabe Importadora López importa lo que usted necesita y continuamos con el recorrido de FECOBOL 2018 ¡Gracias! 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 Gracias.